Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en São Paulo, Brasil, haciendo música tribal para las próximas festas, fechas y para quizás lanzar en alguna grabadora con Gregor o no, no sé, vamos a hacer mucha música. Estamos ahorita trabajando en una nueva canción, son aquí las 12 y ¿qué? Nuestra nueva música que estamos haciendo ahorita. Achilado, regreso para la primera quincena del mes que viene, estaré el 15 allá nuevamente. Saludos desde Monterrey, México. Nos vemos en junio y julio. Estaré en México, no sé todavía las ciudades. Porca, porca. Si yo llego a esta señora a Venezuela, va a destruir la pista. Tienen que escucharlo. Envío. Este es el último CD de Paula Benzini, que mucha gente pregunta si existe sí o él existe. Para conseguirlos, tienen que hablar con Beto, su manager, él lo tiene para destruir la pista. La música de Venezuela está sonando mucho acá, así que si hay algún productor por acá, siganle echando pichón, porque la música es un proceso lento, pero funciona. Gracias por haber estado aquí, les mando un abrazo, un beso, nos vemos pronto en Venezuela o donde sea que vaya a estar. Muchísimas gracias por el apoyo, un beso fuerte. Los quiero mucho, portense bien, coño, no sean tan mala conducta.